Bueno, quiero aprovechar la ocasión de mandar un saludo a Perú, que es un país que realmente siempre he apreciado, pero tengo la alegría de haber conocido a dos personas maravillosas ahora con el reto de la película Pueblo Viejo, que me ha encantado. Las personas que lo representan y que han estado junto a nosotros, pues me parecen maravillosas, de verdad, muy buena gente, porque las personas simplemente con verlas y como hablan y como miran, se pueden catalogar, y creo que tanto Cristian como Becker son dos personas maravillosas que hemos ganado, tanto mis señoras como yo, dos amigos, esperamos que para el resto de nuestras vidas, y seguiremos estando siempre cercanos a Perú. Y que ha dejado fin muy alto. Y está claro que ojalá dentro de un año o dos vuelvan otra vez aquí al Festival de Cine de Tabernas con otro gran producto y que también lo valoremos en su fruta medida. Gracias por todo.